Se van nombrando ya candidatos, el Partido Socialista no ha nombrado todavía candidato a la Alcaldía de Madrid, sin embargo Pedro Sánchez da por hecho que será Pepo Hernández y así le ha presentado ya. Le ha presentado a pesar de que hay otros candidatos que quieren optar a esas primarias, como Manuel de la Rocha, que fue alcalde de Fuera Labrada, consejero de Educación y diputado en el Congreso, o el concejal Chema Dávila. A pesar de eso, Pedro Sánchez lo presentaba de este modo como candidato. Que si Pepo hoy está aquí es como consecuencia de la petición que yo le he hecho como militante del Partido Socialista Obrero Español. Es más, tres días han bastado, no ha abierto la boca y ya le están atacando. Tres días han bastado para que él saboree las mieles del compromiso político con el Partido Socialista. Le están atacando igual que han atacado a los miembros del Gobierno y también a mí. ¿Por qué? Porque saben, la oposición lo sabe y en particular la derecha, que Pepo puede y va a ganar las elecciones a la Alcaldía de Madrid. Porque hay mucha gente que nos está esperando, hay mucha gente que nos está diciendo, convencedme, persuadirme, demostrad que queréis ganar Madrid, que presentáis a lo mejor que tenéis para ganar Madrid, que no ofrecéis menos de lo que merece esta ciudad, que es todo, porque Madrid es la mejor ciudad del mundo. Me presento como un ciudadano que, como vosotros, quiere, siente, ama y sufre Madrid. La política nunca me ha sido ajena. Todos estamos de alguna manera en política. En mi caso no he pertenecido a un partido. En ocasiones me he planteado afiliarme al Partido Socialista y puede que no lo hiciera por preservar lo que yo, de aquella manera, entendía por mi independencia. Pero independencia no es indiferencia. No tengo carnet, pero soy socialista de corazón y pensamiento. La verdad es que la designación de Pepo Hernández no ha estado exenta de polémica. Y no solamente por el hecho de que haya sido presentado por Pedro Sánchez antes de que se hayan podido celebrar esas primarias. También porque se ha visto salpicado por lo mismo que algunos ministros, la utilización de una sociedad instrumental para ahorrar impuestos en la compra de inmuebles. Además, hay más cosas. Una conocida periodista, que fue entrenadora de baloncesto, le ha acusado de comportamiento sexista. Hace ya años, en una liga femenina de baloncesto, se enfrentaron ambos como entrenadores y el ahora candidato del PSOE le dijo a María José Pelaez que, en vez de entrenar, lo que tenía que hacer era irse a fregar. Fíjense qué tipo de palabras. María José Pelaez, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Javier, y a todos los que te acompañan en plató, que hay que ver qué buen ambiente tenéis. Bueno, vamos a ver. En 1985, tú eras la entrenadora del juvenil B femenino del Real Canoe. Por aquella época fue cuando conociste a Pepo Hernández, ¿no? Efectivamente. Y además, quiero daros las gracias porque me llamas y me dejas hablar. Y debo decir que en estos días los medios de comunicación que me han llamado para que les concediera una entrevista, si lo he hecho, soy periodista y, por tanto, me gusta expresarme, no a los que me están atacando a través de las cuentas de Twitter, diciendo que no contesto a no sé qué injurias que están profiriendo sobre mi persona. Entonces, yo soy entrenadora de baloncesto. En la actualidad, además, aunque no ejerzo, tengo el título convalidado y podría entrenar un equipo de la CB por cualificación. Bueno, entonces nos perdonarás, María José, porque te hemos subtitulado como ex-entrenadora de baloncesto. Pero bueno, porque no estás ejerciendo, pero podrías, ¿no? Podría, podría. Entonces, en el año 85, en el siglo pasado, pues efectivamente el Canoe, entonces, que por aquel entonces no era real, sino que era simplemente Canoe, era en Madrid, en baloncesto femenino, para que los espectadores lo entiendan, pues como si fuera un Real Madrid o un Estudiantes o un Fuenlabrada. En femenino era de los equipos más fuertes que ganaba la liga habitualmente y había competición internacional también. Y en categorías inferiores, pues normalmente era un equipo ganador. Es decir, era un equipo muy destacado en Madrid. Entonces, ¿os enfrentasteis contra un equipo que estaba entrenando el propio Pepu? Sí, es que daba la circunstancia que el juvenil B, pues como pasa en clubes grandes, los B normalmente son para jugadores que no entran en los primeros equipos, bien porque sean muy jóvenes o porque no están suficientemente formados. Entonces, yo tenía un equipo de chicas muy altas, muy jovencitas, y nos tocó ir al Santa Catalina de Siena, por aquel entonces Pepu ya llevaba muchísimos años entrenando en el Estudiantes y en el Santa Catalina, bueno, por razones familiares, pues echaba una mano en algunos partidos. Entonces, yo la verdad que cuando me vio, era una cosa de una superioridad, ¿no? Yo era la única mujer en aquel momento entrenadora en el canoe, aunque entrenara chicas, era la única mujer. Entonces, él me miró con un aire de superioridad. Y, ¿dónde está la entrenadora? Eso nada más llegar y le dije, la entrenadora soy yo, dice tú, y vamos, y le vi cómo estaba mirando la ficha y todo para asegurarse que yo era la entrenadora. Y, bueno, todo el partido que nos iba a ganar, era un equipo que íbamos, o sea, nos iba a arrasar, pero se puede ganar de buenas o de malas maneras. Entonces, durante todo el partido, Javier, eran como unas desconsideraciones y unos insultos, y yo dije, mira, aquí para que nos ganen de 60 o 70, somos siete jugadoras, les voy a decir a mis jugadoras que hagan unas faltas sin hacer daño a las contrarias, que nos quedamos con…, nos echen a todas a la calle, y entonces, en lugar de perder de un montón, vamos a perder dos a cero. Bueno, hay quien estos días me han acusado de antideportiva, ¿no? Y yo lo he explicado, o sea, soy yo la que he explicado esa historia. A todos estos les recordaré que en el baloncesto, Pedro Ferrandiz, que es un entrenador mítico del Real Madrid, en el año 62 ideó una jugada para meterse una canasta en su propia cesta, para evitar una prórroga y así luego ganar un campeonato. Quiero decir, son estrategias del deporte. Básicamente, Javier, por lo que me preguntas, o sea, Pepu, durante todo el programa, durante todo el programa es lo que estáis haciendo vosotros, ya como estoy en la tele… Durante todo el partido, ¿sí? Durante todo el partido, pues eran desconsideraciones de niñata, tú que te crees, enseña a tus jugadoras, a ver si aprendes, y ya, bueno, lo de fregar… Sí, cuéntanos, ¿en qué circunstancias te dijo eso? Vete a fregar a ver si se te da mejor que entrenar. Sí, sí, a ver, estamos hablando del año 85, entonces yo no quiero seguir diciendo palabras muy fuertes, pero yo creo que sí se produjeron. Eso lo tengo un poco nublado, pero desde luego que sí es como, en lugar de estar aquí, a ver si te vas a fregar y tal. De verdad, ¿eh? Un comportamiento repugnante totalmente, la verdad. Es que yo así le conocí, con una superioridad, y por si eso no fuera poco, se terminó el partido y el lunes, cuando yo volví al Canoe, por aquel entonces… Bueno, tú desde luego, y vosotros os acordaréis de Ramón Tamames, el economista, pues un hermano de Ramón Juan, era el presidente de la sección de baloncesto, y me llamó, porque Pepu había llamado al Canoe para pedir que me echaran del club. Entonces, es una actitud que es muy de Pepu, o sea, la he hecho no solamente conmigo, sino con otros entrenadores, en ese caso hombres. Entonces, dicen que por qué cuento esta historia después del año 85. Pues yo la he contado durante toda mi vida, y mis equipos lo saben, y mi familia lo sabe, y muchas personas lo saben, pero el baloncesto femenino no tiene un eco para ser portada. Pero creo que hay muchas circunstancias de cualquier año que se pueden contar perfectamente, y es lo que yo he hecho. Ya he tenido muchísimo eco, y Javier, debo decirte que me ha llamado… No puedo decir de dónde, porque si no van a relacionar qué entrenadores, pero de fuera de España me han llamado varios entrenadores, o sea, de experiencias muy negativas con Pepu. Pero María José, ¿por qué estuvo tan virulento Pepu Hernández contigo? ¿O es que en general es así de poco tratable con casi todo el mundo? Yo, como le conozco, o sea, especialmente yo creo que le fastidiaba, que era esa niñata, que yo entonces tenía 21 años, ya te digo que en el Canoe no había… Estudiantes entonces, que ahora sí que tienen buenos equipos de baloncesto femenino, no había baloncesto femenino. El Canoe era un club que mucha gente quería entrenar, y probablemente en su ambiente familiar, a lo mejor él pensaba que había alguna persona que estaba más cualificada que yo para entrenar, y le molestó la presencia de alguien joven y mujer, vamos, lo tengo muy claro. Y él ha sido muy desplicente siempre en su trato. Mira, en el Estudiantes, una de las épocas que estuvo entrenando, le tocó la Bonoloto. Y entonces, oye, que una suerte, ya me hubiera gustado a mí que me tocara la Bonoloto. Y entonces dejó de entrenar y se puso de director deportivo. Y entonces ficharon a Charly, a Carlos Sainz de Aja, para entrenar ese equipo. Charly ha sido el entrenador de los Juniors de Oro, que son el equipo que luego gana la medalla con Pepu. Bueno, pues Pepu se pasó durante toda esa temporada en las gradas del Estud, pues malmetiendo, hasta que a los seis meses echó él mismo a Charly a la calle. No es de un carácter. Quiero decir, es que hay una mitificación del deporte. Yo he jugado y he dirigido deporte baloncesto de alta competición. Porque hagas deporte no quiere decir que seas una persona con buen carácter, que seas súper positivo. A ver, el deporte de alta competición, Javier, ¿vas a ganar? ¿Vas a ganar? Que es lo que yo intenté con esa estrategia que hice en el partido. No perder de mucho para la vuelta poder ganar. La diferencia. Entonces, están diciendo, es que ha ganado una medalla y por eso ya parece que es buenísimo, ¿no? En el deporte estamos, o hemos estado gente buena, mala y regular. Oye, lo que sí parece evidente y de conocimiento público es que Pepu Hernández es muy amigo personal de Pedro Sánchez, ¿no? Bueno, es que estos días que digo que me están lloviendo informaciones, que bueno, habría que contrastar e investigar, pero sí que me dicen… Mira, por cierto, quiero decir también y a mucha honra que el único carnet que he tenido en mi vida, aparte del DNI y el de conducir y esas cosas, o los de los cupones de descuento que tengo de los supermercados, pues es el del Estudiantes. O sea, yo de lo único que he sido socia del club del Estudiantes en la época famosa de Pinone, en la nevera, que era una maravilla, ¿no? Pues precisamente desde el entorno de Estudiantes me han mandado una información que habría que contrarrestar y confirmar, pero parece que tiene visos de ser cierta, que en el entorno de la familia del actual presidente del Estudiantes, pues tiene una relación muy cercana con Pedro Sánchez, que hasta ahí pues fenomenal, oye, son amigos, que tienen una empresa de comunicación muy cercana también a la Moncloa, que por lo visto la amistad llega hasta compartir viajes en el avión, eso es lo que me han dicho y que bueno, que se trata de una familia muy poderosa y que probablemente pues venga de ahí el fichaje de Pepú, que quiere imponer saltándose las primarias que han prometido que van a hacer. ¿Te refieres? Yo había oído que un hijo de Fernando Galindo, del presidente del Estudiantes, estaba trabajando incluso para el Palacio de la Moncloa, para la presidencia del Gobierno. No lo tengo contrastado, pero ¿te refieres a ese tipo de informaciones? Sí, sí, sí. Estamos yo creo que buscando todos poder certificarlo, pero me ha llegado por parte de varias personas del entorno del Estudiantes. Bueno, al margen de eso, que evidentemente lo investigaremos, no queremos aseverar nada que no tengamos contrastado, lo que sí parece intolerable es ese comportamiento machista que estás denunciando ahora, ¿no?, de este personaje. Sí, y lo que estoy contando, Javier, porque has puesto unos cortes muy interesantes de Pedro Sánchez, que dice, ya le están atacando. No le, es que no se lo tiene que tomar como un ataque, o sea, tú estás dando una información. Estamos dando una información y no tiene por qué ser un ataque, es una información. Bueno, a quien sí están atacando es a ti, ¿no?, que he oído en las últimas horas, que te están acusando que si con esto le estás haciendo el caldo gordo al Partido Popular y cosas por el estilo, ¿no? Sí, en otro sitio dice que soy una roja impertérrita y esto es que soy una facha, no sé qué, mira, Javier, de verdad. Lo que soy, soy una profesional y, desde luego, hay una campaña de acoso con mentiras infundadas, con rumores que van haciendo en distintos confidenciales a través de Internet, que, la verdad, ¿qué quieres que te diga? Que estoy un poco asustada, porque todos son mentiras y calumnias. Pero, bueno, yo por eso os agradezco que me llaméis y que me dejéis explicarme y lo que está claro, es que no admiten que se dé información, sea buena, mala o regular. Todos tenemos un pasado, pues hay que afrontarlo y ya está. Y es tan sencillo como que Pepo dijera, oye, pues en aquel momento no estuve acertado, todos hemos hecho cosas mal, yo la primera, yo la primera, pues yo diría, oye, pues a lo mejor hoy no le diría a mis jugadoras que hicieran esas faltas personales y agotaríamos el partido hasta el final, pero si no pasa nada, todos hemos cometido errores, pero hay que afrontarlos, no es un ataque. Bueno, pues ahí queda dicho lo que ocurrió en 1985. María José Peláez, sabes que las cámaras y los micrófonos de los intocables están siempre a tu disposición y a las de cualquiera para explicar las cosas tal como considero oportuno. Muchas gracias, un abrazo a todos los que están contigo. Pues muchas gracias por habernoslo contado, un fuerte abrazo, hasta luego.